Música Amigos del Jipao, que bueno tenerlos nuevamente con nosotros queriendo aprender a cocinar y hacer deliciosas paellas porque lo que vamos a hacer hoy es una paella muy, pero muy, muy rica para los amantes de los mariscos. Luis Carlos, de Mola, ¿cómo estás? Muy bien, mi vida, buenas, muchas gracias. Hoy vamos a preparar una paella de mariscos con diferentes tipos de mariscos, los cuales van además con colita de langosta en un arroz negro, exactamente. ¿Ingredientes entonces que tenemos por acá? Bueno, por acá tenemos aros de calamar, pota de calamar, camarones, tenemos un poquito de tilapia, colita de langosta, palmitos y mejillones. Muy bien, ¿y por acá el arroz? Sí, el arroz que sería la base principal, un poco de hogao que es con lo que, digamos, el primer paso para dar inicio a la paella. Listo. Arberja, que son como los toques finales y el fondo, que es un fondo de pescado pintado en tinta de calamar. Perfecto. Bueno, para acompañar, algo de pancito también. Sí, claro, entonces al final, cuando ya servimos, vamos a acompañar con pan francés y una mayo de ajo española que se llama alioli. Deliciosa, deliciosa, que si no la saben hacer, en nuestro canal de YouTube encuentran varias recetas que hemos hecho con diferentes textos. Bueno, empecemos entonces. Vamos a darle inicio. Claro que sí, entonces. Bueno, lo primero entonces es encender, ¿no?, la paellera. Y tenemos mariscos para ir y convidar, ¿no? Una cantidad impresionante, apenas para ustedes que son amantes de los mariscos, que les gusten, que nos lo han dicho varias veces, pues bueno, esta es una opción genial. La paella que vamos a hacer hoy es una paella más o menos para unas cinco o seis personas. Listo. Entonces aquí vamos a empezar por agregar el arroz. ¿Qué tipo de arroz utilizamos? Parborizado. Pues parborizado, pues hay de diferentes marcas. Entonces aquí vamos a mezclar un poco el arroz con el guisito que ya lo habíamos, pues con el guiso que ya lo habíamos nombrado. Que tú lo haces, ¿qué, tomate, cebolla? Sí, el guiso es tomate, cebolla, pimentón y algunas especias, pues ya van como a gusto personal. Perfecto. Oye, tenemos el clima del día, ¿no? Del día, sí. Esta zona hace un clima cálido. Muy cálido. Y la piscina de adorno porque no podemos, seguimos todavía con el aislamiento. Oye, entonces mezclamos esto súper bien. ¿Hay que le das como un doradito al arroz? Sí, vamos a esperar que se dore un poco el arroz. Mezclamos, pues, el arroz con el hogao como ya lo habíamos nombrado anteriormente. Ajá. Y vamos, no queremos que se nos vaya a quemar, entonces vamos a agregarle casi que unos dos minuticos. Le damos de tiempo para agregar la primera base de fondo. Perfecto. Esto tú lo vas agregando como poco a poco. No, es que a mí mi contrato dice que tengo que ayudarte. Sí, entonces aquí vamos a ponerle como una primera base de fondo. Como les decía anteriormente, pues, que se deben estar preguntando en casa del por qué el arroz negro, el fondo es negro. Entonces, lo pintamos con una tinta de calamar. Guau. O sea, eso es lo que le da el color. Eso es lo que le da. Y el look, ¿no? La preparación. Exactamente. Entonces, vamos a mezclar un poco y a separar un poco el arroz. Listo. Oye, pues, tengo que preguntarte, ¿cómo has hecho con todo ese tema del aislamiento y con toda la pandemia? Que también ha, digamos, que ha cambiado muchas dinámicas en muchos sectores, incluido el gastronómico, que ha sido más golpeado. Pues, mira, inicialmente empezamos con muchas entregas a domicilio. Digamos que, de hecho, se ha venido como trabajando hasta el momento de cierto modo, de esa manera. Entonces, lo que hago es que preparo en casa la paella, como lo estamos haciendo aquí de momento, y ya se entrega lista al comensal, directo a la mesa. O sea, eventualmente, o visitando algunos hogares, pero la verdad, no, pues, siguiendo muchos protocolos. Claro. Lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos. Vamos a agregarle un poco de pescado. Es importante conocer que los mariscos los vamos agregando por tiempos, por temas de cocción. Listo. Entonces, primero vamos con cuál? Primero vamos con la tilapia. Listo. Pues, puedes ponerle merluza. Bueno, ya, esos son como ya a gusto. Listo. De segundo vamos a poner la pota de calamar. Oye, pero créeme que hemos hecho muchos platos con mariscos y hemos tenido mix de mariscos bien interesantes, pero este es el más completo que he visto. Tiene muchísima variedad. Sí, son siete mariscos los que vamos a usar el día de hoy. Vamos a esperar que entre en cocción unos cuatro minuticos, aquí ya va adelantada, para agregarle el tercer marisco, que en este caso es el aro de calamar. Muy bien. Aro de calamar, que queda deliciosa esta combinación. Vamos a ir agregándole la cola de langosta y los mejillones, que además ya vienen precocidos. Ah, ok, no necesitan tanto tiempo. No necesitan tanto tiempo, pero entonces ya es bueno irlos agregando, para que ellos vuelvan y cojan, como ya los tenemos precocidos, no queremos que nos vaya a salir uno de los mariscos frío. Entonces los podemos ir agregando. Agarra en temperatura. Exacto. ¿Por eso los pones de esa manera, hacia arriba? No, digamos que esto ya es como más de gusto. Ah, ya. Entonces hay que ir agregando la tinta. Cuando tú le vas agregando el fondo y tienes bastante ahí reservado, ¿es para qué? ¿Para que no se seque el arroz? Sí, porque no queremos que se nos vaya a secar. De hecho, pues lo ideal de la paella es que sea, no como un arroz caldoso, pero que sí vaya cargado de humedad. Eso también te iba a preguntar, porque es que tenemos arroz caldoso, tenemos un risotto y tenemos una paella, que aparentemente serían la misma textura, pero no lo son. Pero no lo son, son humedades muy distintas. Bueno, aquí vamos ya como a mitad del proceso, podríamos decirlo. Perfecto. Vamos con los palmitos entonces. Vamos a darle un poco de tiempo. Listo. Pero quiero es que se vuelva a mezclar los sabores con lo que le pusimos pues para darle un sabor rico. Como una marinada. Como una marinada. ¿Qué le pusiste? Como para robar un salín. En este caso le pusimos algunas especias, limón, pimienta, un poco de sal, pero ya pues en casa pueden agregarlo como consideren. Eso te iba a preguntar también porque he visto que has puesto los mariscos, que pusiste el arroz, que le pusiste el hogadito también. Sí. Y un poco de páprica, pero no he visto que le pongas sal y pimienta, ¿por qué? Bueno, el fondo trae sal y ahora cuando ya esté en una cocción más acelerada le vamos a agregar un poco de sal. Pero digamos que esto ya se vuelve es como más técnico. Ya es dependiendo del cocinero como considere manejarlo. Del método que quieras llevar. Listo. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta en casa también para que ustedes no vayan a cometer errores. Además que pues si tienen un fondo que ya está salado, sean un poco más cuidadosos a la hora de agregar más sal. Nos faltan entonces los palmitos. Bueno, vamos a agregar los palmitos. No, mira, ya las colitas ya están empezando a cambiar de color. Sí, la parte de arriba de la corteza que trae la colita tiende a ponerse rosada. Si vimos inicialmente era como oscura, negra. Entonces eso indica que ya podemos pasarla de lado para terminar de darle cocción a la parte de la proteína. Entonces siempre se pone por el lado de la corteza. Sí, ese es el primer paso. Listo. Vean, son detalles pequeñitos, pero son cosas que ayudan a mejorar la calidad de la cocina y además nos ayudan a hacer más sencillo el trabajo que pasa, ¿no? Y acelerar procesos. Ajá. Le damos la vuelta entonces. Mira, ya empezó a cambiar de color. ¿Cuánto tiempo aproximado le vamos a dar a esa paella? Unos 40 minutos. 40 minutos. Listo. Y los camarones los agregamos aquí. Los camarones los agregamos ya faltando poco. Aquí ya puede ser que vamos agregando la alberja. Ajá. Para que se cocine. Ok, ya la viene precocida. O tú la tienes adelantada. Ella ya la viene precocida. Pero ya se le puede agregar. Esto no requiere pues mayor importancia. Puede ser que faltando unos 10 minuticos se la agreguemos. Muy bien. No interfiere. Listo, Luis Carlos. Entonces terminamos de agregar esto. Nos vamos un ratito. Y esperamos a que esté nuestra paella para poder mostrarle a la gente cómo queda. Claro que sí. Con el tiempo de cocción, perfecto. Ya tenemos nuestra paella lista, ¿cierto, Luis Carlos? Sí, así es, Vivi. Ya está lista. Ya, como les decía ahora, unos 40 minutos de cocción. Ajá. Al final le agregamos algo de queso, quesito rallado, bueno, que tengan en casa. Perfecto. Listo. Lista para servir. Ok. Y la salsa, el alíoli. La salsa ya se la ponemos al plato. Ya se viene al plato. Ya se viene al plato. Ya se viene al plato. A gusto personal. Perfecto. Con el pan francés. Muy bien. Esa es la sugerencia del chef, pero la vamos a dejar aquí para que ustedes la vean en todo su esplendor, como va a verse una paella. Muchísimas gracias. Se ve deliciosa. Chef. Vamos a ver. Muchas gracias, Luis Carlos. Con mucho gusto, Vivi. A ustedes por la invitación. Un placer haber estado con ustedes. Y bueno, a ver si ya alcanza por ahí un poquito para los muchachos. Pobrecitos. No van a comer nada, pobrecitos. No, mentiras. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más. Ya saben que sí los esperamos a partir de las 9 de la mañana para que sigamos cocinando juntos y haciendo recetas deliciosas. Nos vemos en la próxima. Chao.